Bad Bunny recorrió las calles de San Juan, la capital de Puerto Rico, interpretando su tema, MIA, primer trabajo realizado junto a Drake, para The Tonight Show, el programa de televisión de Jimmy Fallon. Si bien el programa fue transmitido en vivo desde Puerto Rico, el video, que tiene una gran producción, fue grabado anteriormente. En él se puede ver a una multitud recorriendo las calles del viejo San Juan junto a Bad Bunny y Jimmy Fallon. Además, los puertorriqueños Ozuna y Blah, y los norteamericanos Kestelof y Black Toad, ambos de The Roots, la banda fija del programa, acompañaron la caminata. Lee también Bad Bunny presenta su primer disco en Navidad, MIA, fue estrenado en octubre del año pasado y forma parte de X100PRE, el disco debut que Bad Bunny publicó a fines de 2018. El tema cuenta con la colaboración de Drake, el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial durante el último año. Punto. Este Fiturinag es para muchos la colaboración más importante que el Conejo Malo ha tenido hasta el momento, sin embargo, en oportunidades anteriores ha trabajado junto a otros grandes músicos como Diplo, Sean Pauli y Becky, entre otros. ¡Suscríbete al canal!